Inició el programa de recorridos turísticos gratuitos en Tochimilco. Como una medida para impulsar la conservación del patrimonio cultural natural y desarrollar un nuevo modelo económico, la Dirección de Turismo da seguimiento al programa de recorridos gratuitos que se lleva a cabo desde 2014. En lo que va del presente año 2017, se han realizado ya 220 recorridos en atractivos culturales y naturales. De esta manera, la presente administración fortalece la actividad turística del municipio y se confirma el incremento de visitantes. Un claro ejemplo es la apertura a operadoras turísticas del Estado y del país. Tal es el caso de las importantes agencias de viajes, turísticos poblanos y tip tours, cuyas visitas frecuentes favorecen el desarrollo económico de los productores locales, ya sea artesanías, amaranto, miel, licores, nieves, frutas, semillas y entre otras cosas más.